Buenos días. Damos comienzo a la reunión de la Comisión No Permanente de Estudios sobre el Fraude Fiscal correspondiente al 14 de abril del 2014. Para la lectura del orden del día tiene la palabra el señor secretario de la Mesa. Gracias, señora presidenta. Comisión No Permanente de Estudios sobre el Fraude Fiscal de 14 de abril del 2014. El orden del día es el siguiente. El primer punto de lectura y aprobación se procede del acta de la sesión anterior. Y el punto número dos consta de una comparecencia de don Francisco Lavalés Arroyo, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Doy por entendido que se aprueba el acta de la sesión anterior y, por tanto, pasaríamos al segundo punto del orden de la reunión de la comisión. Y entraríamos en el capítulo de la comparecencia y, en este momento, doy la bienvenida en nombre de la comisión a don Francisco Álvarez Arroyo. Y esperemos que se encuentre entre nosotros cómodo y a gusto. Tiene para presentar la solicitud de comparecencia la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Beatriz Villalba, por tiempo máximo de cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. La presentación será más breve. Entendemos desde mi grupo parlamentario que, para poder hacer un estudio serio y riguroso y para que esta comisión tenga un informe completo, es necesaria la presencia también de la universidad a la hora de evaluar lo que es el fraude fiscal. Ya que es desde la universidad donde se sientan las bases para los futuros abogados y asesores del conocimiento. Y, por esa parte, entendemos que la presencia de don Francisco Álvarez Arroyo es fundamental e importante a la hora de sus aportaciones. Bien, pues tiene la palabra, por tiempo máximo de quince minutos, don Francisco Álvarez Arroyo. Buenos días. En primer lugar, agradecer efectuosamente la invitación a participar en esta comisión de estudios sobre el fraude fiscal. La invitación que ha surgido a través del decanato de la Facultad de Derecho y que, bueno, un poco precipitadamente estamos atendiendo, pero obviamente había que responder a la llamada de la Asamblea de Extremadura, en la que, por cierto, aludiendo a las palabras de la presidenta, me siento cómodo en casa porque son ya muchas las participaciones que hemos tenido y las interacciones y colaboraciones que hemos tenido con la Asamblea. No en vano, la última de ellas ha sido la visita de mis alumnos precisamente en la anterior sesión de esta comisión, que creo que recordarán. Bien dicho eso y sin ánimo de… o sea, perdón, con el ánimo de no extenderme más allá de los cinco minutos, de los quince minutos que se me ha concedido, pero sí quisiera un poco plantear las tres cuestiones a las que yo pretendo abordar con la idea, creo que… o el objetivo que creo que tiene esta comisión. Han pasado por aquí ya distintos técnicos, distintos informes y abundar sobre lo mismo creo que no sería lo coherente. Lo correcto sí voy a centrarme en tres aspectos. En primer lugar, intentar dimensionar el fraude fiscal a través de informes que ya conocen, que ya han visto, pero creo que hay un punto de inflexión, un punto de coordinación entre todos ellos. Destacarles o señalarles algunas medidas que se han adoptado en otros países de nuestro entorno geográfico y que, bueno, quizá, ¿por qué no?, podríamos plantearnos en España. Y, por último, y quizá aquí es lo más, entre comillas, universitario, es plantearles quizá propuestas o reflexiones, casi más que propuestas que puedan intentar solventar o intentar, por lo menos, coayuvar a evitar este grave problema que tenemos en este país. Sin más, y entrando en el primer apartado, dimensiones del fraude fiscal, preparando esta comparecencia me ha sorprendido la aparición en prensa este domingo de unas declaraciones de Herbé Falciani, este señor que, bueno, no sabemos si robó o no robó, en fin, datos de un banco suizo y que ahora se presenta por un partido político en Francia o algo parecido. Puede ser una anécdota en esta cuestión, pero afirma tangentemente que de España salen cada año 40.000 millones sin tributar. 40.000 millones de euros sin tributar, visto desde la perspectiva de una persona que ha estado en el submundo del fraude fiscal, o al menos en el internacional, en los bancos suizos, pues, bueno, nos da una idea. Otra idea, la nota de prensa que ha emitido el pasado 28 de marzo la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 10.950 millones recaudados en 2013 por la lucha contra el fraude fiscal. Son datos oficiales de la Agencia Tributaria. Tres cuestiones a destacar también de esa nota de prensa. El crecimiento en un 10% de las inspecciones y que casi un 40% de esos 10.000, 2.200 millones, han sido detectados por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Es decir, el 40% del fraude fiscal en España del último año, del 2013, proviene de las grandes empresas, de las grandes multinacionales. ¿Ahí se pueden hacer cosas? Naturalmente que sí, pero creo que ahí la cuestión trasciende un poco de nuestras fronteras, trasciende de las fronteras españolas, trasciende incluso de las fronteras europeas. Es conocido ya las actuaciones de la OCDE en ese sentido. Se ha iniciado este mismo año un proyecto, el llamado BEPS, que obedece a las siglas en inglés de Erosión de la Base Imponible y Distribución de Resultados, para intentar limitar no ya el fraude fiscal, sino también otras actuaciones que son lo que llamamos de fuerte competencia fiscal, que están en la frontera entre el fraude y la legalidad. Es cierto que las grandes multinacionales muchas veces cumplen con la legalidad, pero el objetivo final es que no pagan impuestos en ninguno de los países donde se establecen. Pero bueno, como decía, eso quizá trasciende un poco del ámbito nacional incluso, pero bueno, hay medidas que se están adoptando por parte de la OCDE y además con un calendario muy estricto, al menos así se lo han planteado, 2014-2015. Entre 2014 y 2015 se van a adoptar medidas para frenar la evasión fiscal, sobre todo focalizándose en economía digital, en operaciones vinculadas, en precio de transferencia y, como decía, en evitar la doble no imposición, que es lo que ahora se está derivando. Otro dato rápidamente para centrar la cuestión, el informe de los técnicos de Hacienda, que ya sobradamente es conocido por todos ustedes, cifra en el 19,2% del PIB, el fraude fiscal en España. Si acudimos a otros informes parecidos, similares, que hay publicados por distintas entidades, el informe de la Fundación de Estudios Financieros, bueno, pues sitúa en una recopilación de distintos informes que se han llevado a cabo, sitúa en la cifra entre el 18,6% del informe de Visa de 2013 y el 23,7% del informe Funcas de 2011. Quiero decir, todos estos estudios han utilizado diversos métodos, el método monetario, el método de consumo de energía, el método de indicadores múltiples. Hay distintos sistemas, para intentar medir eso, que llamamos economía sumergida, que es de donde es el trasfondo, digamos, de todo el fraude fiscal, coinciden en cifras muy similares. Entre un 19 y un 25, más o menos por ahí debe estar la cuestión. Lo terrible no sabemos si es que será solamente la punta del iceberg o a lo mejor se está acertando en los estudios, porque indudablemente al hablar de economía sumergida, hablar de fraude fiscal, lo realmente difícil es saber, porque se sabe cuando se detecta. Antes de… es muy difícil, si no es imposible. En el segundo bloque de mi intervención voy a referirme a ciertas medidas que se han adoptado, algunas que se vienen adoptando desde hace muchos años, han sido más o menos efectivas, y otras que, bueno, son un poco más recientes, pero todas tienen ese denominador común. Comenzaré con todo un clásico, la llamada Guardia de la Finanza, en Italia, es decir, una policía específica para el ámbito fiscal. Bueno, lleva muchos años, no es de ahora, desde hace muchísimos años está funcionando y, bueno, tiene su eficacia, tiene su función, sobre todo por el grado de especialización que tienen en materia fiscal. Otras actuaciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, han sido, y eso puede ser interesante, plantear inspecciones selectivas. Es decir, vamos a hacer una inspección selectiva en aquellos focos detectados de fraude fiscal. Eso ha sucedido, por ejemplo, en el sector del taxi, la peluquería y la construcción en Suecia, en la limpieza, en el sector de limpieza en Noruega y un largo etcétera, que podemos y que, bueno, que plantean todos los informes a los que he tenido acceso. Otra cuestión que también ha resultado de alguna manera interesante ha sido el hacer anuncios públicos de inspección. Es decir, decirle a distintos sectores, como ha pasado, por ejemplo, en Calabria, en Italia, en el sector de la construcción y la agricultura, es decirle, señores, vamos a hacer inspecciones masivas, vamos a hacer, y simplemente el mero anuncio ha tenido un cierto efecto positivo. Eso el refinerario español es muy elocuente, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, pues algo así es lo que está sucediendo. También en Italia, en Luxemburgo, en Noruega, en Suecia, en la República Checa, se han utilizado tarjetas de identidad para los trabajadores. No es ninguna novedad, lógicamente, de todo el mundo tenemos tarjetas de identidad, pero se han incorporado datos de la relación laboral, duración del contrato, empresa contratante. Es decir, que simplemente pasando la tarjeta por un terminal adecuado, se conoce la relación laboral exacta de la persona que está trabajando y donde tiene que trabajar. Bueno, es simplemente información, eso es lo que se ha hecho. Otra cuestión interesante, en Finlandia se ha creado la unidad, una unidad central de información, se la ha denominado, no voy a reproducirlo en finlandés porque sería absurdo y larguísimo, además, ¿no? Pero se le ha llamado algo así como la unidad de información de economía gris. Una oficina centralizada para recabar toda la información necesaria. Yo creo que esta es una de las claves, una de las actuaciones más urgentes en este país. Otra medida que se destaca es el endurecimiento significativo de las sanciones. En nuestro entorno geográfico, en la Unión Europea sobre todo, se ha apreciado un aumento, un endurecimiento significativo de las sanciones tributarias. Y también medios tecnológicos, medios tecnológicos como, por ejemplo, se ha hecho en Suecia en el año 2010, incorporar una especie de caja negra a las máquinas registradoras de determinados sectores. Claro, la contabilidad A y la contabilidad B es muy fácil. Yo tengo un ordenador para la contabilidad A o una máquina registradora para la contabilidad A y una máquina registradora para la contabilidad B o no tengo, o simplemente tengo dos libretas. Bueno, eso es detectable, pero si yo incorporo una máquina registradora a una caja negra que no se puede manipular, estamos poniendo trabas importantes quizá en determinados sectores. Así se ha hecho en Suecia y está teniendo cierto éxito en determinados sectores. Una, quizá una medida muy polémica y que, bueno, se puede coincidir o no, pero que ciertamente en Alemania se ha vendido así. Los llamados mini-jobs se han vendido como una también, además de vencer la crisis, se han vendido también como una especie de, como una medida para vencer el fraude fiscal. Tiene su sentido, puede ser muy criticable. Bueno, yo ahí lo dejo a cada uno que considere lo que sea conveniente, pero, indudablemente, entre estar al margen de la ley y estar a la mitad correctamente, siempre es mejor estar a la mitad correctamente que no totalmente al margen de la ley. Se le da una cierta salida. Todo esto, por supuesto, sin menoscabo, en mi opinión, por lo menos, de los derechos laborales y de los derechos de la dignidad de las personas. Pero, bueno, se ha vendido así en Alemania. Otra actuación es lo que se ha denominado el IVA inverso, que se ha llevado a cabo en países como Suecia, Chipre y Finlandia. En el tema de la subcontratación también se dan ciertos problemas. La empresa que consigue la licitación pública a un determinado servicio, una determinada obra pública importante, luego subcontrata. Pues, claro, estamos con tres, cuatro empresas que el juego de facturas resulta interesante, entre comillas, por supuesto, desde el punto de vista del fraude fiscal. Bueno, pues, con esta actuación, lo que ya han llamado ellos el IVA inverso, solo la empresa concesionaria, la empresa que ha conseguido la contrata, declara el IVA completo y excluye a las demás. Las excluye porque se supone que ya está incluido en el de la empresa contratante. Bueno, es otra posibilidad. Ya, indudablemente, en ese sector se puede evitar eso. Y también ha tenido cierto éxito el envío de notificaciones avisando, ¿no?, en la misma idea de los anuncios, pero pidiendo expresamente a las distintas empresas, pidiéndoles la revisión de sus libros contables y pidiéndoles determinada información. Es decir, el mero aviso suele surtir efecto. Dicho eso, no sé cómo iré de tiempo, pero pretendo ceñirme lo máximo posible y luego extendernos en las preguntas o en los comentarios o en el debate, que consideren ustedes oportunos. Y, por tanto, paso a la tercera parte, ¿no?, al tercer bloque de la intervención que tenía preparada. Ese tercer bloque son ya, como les apuntaba al inicio, las reflexiones o propuestas, o reflexiones propuestas, da igual la denominación, que, bueno, que puedo plantear. En unas ocasiones dependerán, obviamente, de otras instancias, de instancias nacionales o de instancias regionales, e incluso, como ya les apuntaba, de instancias europeas. Yo creo que es fundamental la coordinación, esa es la primera de las actuaciones, ¿no? Por ser un poco ordenado, las he agrupado también esas propuestas o esas reflexiones que les hago en tres grandes apartados. En primer lugar, lo que yo he denominado actuaciones, lo que pudieran ser actuaciones administrativas, que pueden llevarse a cabo, lógicamente, por los distintos entes territoriales que conforman el sistema tributario español. En segundo lugar, ya actuaciones de mayor calado, que ya requerirían modificaciones legislativas, en su mayor parte. Bien, insisto de nuevo, bien por parte del legislador estatal o bien por parte, incluso, del legislador autonómico en algunas cuestiones. Y, por último, el tercer bloque, lo que he denominado actuaciones de concienciación ciudadana. Yo creo que esto es fundamental. Si se dan ustedes cuenta, el orden no es aleatorio. Actuaciones administrativas, en primer lugar, que son más fáciles de llevar a cabo. Fáciles. Fáciles nunca hay nada, ¿no? Pero, quiero decir, no necesitan un trámite excesivo. Actuaciones legislativas, que también suponen un mayor trámite, suponen un mayor consenso, suponen una mayor actuación de los distintos poderes. Y, en tercer lugar, lo que yo quizá veo más complicado, aunque parezca un contrasentido, la concienciación ciudadana. Doy comienzo, en primer lugar, con las actuaciones administrativas. Lo primero y fundamental, como ya les apuntaba, creo que es la coordinación, coordinación vertical y horizontal de todas las administraciones públicas. Y, cuando digo todas, no me refiero a todas las de índole tributaria, sino todas. Es sintomático, y les pongo un ejemplo, al que he tenido conocimiento, por ciertas amistades que tiene uno, sanas, por supuesto, pero es curioso que, por ejemplo, cuando una persona tiene el alquiler, una vivienda en alquiler, y no le paga el arrendatario el alquiler, lógicamente, ¿qué es lo que hace? Se va al juzgado a reclamar. Claro, ¿qué pasa? Que si el alquiler había establecido un alquiler de 3.000 euros, por ejemplo, la mitad en A y la mitad en B, ¿qué sucede? Que se reclama por el total. Es decir, es que ha habido casos, y ya hay casos, en que las personas que se encuentran en la situación dicen, bueno, yo voy a reclamar por el total, a mí me debe 3.000 euros este señor, a pesar de que haya declarado solo 1.500. Y, ¿qué sucede? Que en los juzgados no se da traslado de esa situación. No hay una coordinación adecuada. En el momento en que eso suceda, inmediatamente el juzgado lo que tendría que hacer es pasar esa situación, ponerlo en conocimiento de la agencia tributaria. Lo mismo sucede en todos los niveles, en los ayuntamientos, las comunidades autónomas. Es decir, y no ya comunidades autónomas, sino dentro de los distintos órganos entre sí. Si sabemos, si hay una empresa que está contratando con la Junta de Extremadura en determinada cuestión y esa empresa está radicada en otra comunidad autónoma, no hay un intercambio de información, no hay una coordinación adecuada. Yo, insisto, creo que eso es fundamental. En ese sentido, cuestiones que se podrían plantear, como se ha hecho en otros países de nuestro entorno, quizá en otro nivel, en el nivel de bienes inmuebles, pero una medida interesante podría ser plantearnos la integración definitiva del catástrofe con el registro de la propiedad. Es decir, es que muchas veces no coinciden y eso, pues, lo fundamental es la información. Igual que hablo de catástrofe del registro de la propiedad, también puedo hablar del registro de vehículos. ahí quizá son dos bienes fundamentales que evidencian la capacidad económica o la riqueza de una persona, ¿no? La vivienda, el número de viviendas que tengo, o el número de inmuebles que tengo, el número de vehículos y la calidad o la… Sí, bueno, digamos, el lujo, ¿no?, que puedan tener esos distintos vehículos. Pues, todo eso integrado en un solo órgano, como se ha hecho en Finlandia, puede ser bien, ¿Por qué no nos podemos plantear, y eso está siendo demandado también por los técnicos y por los distintos estudios, la creación de un órgano central de información financiera y fiscal? Cuando digo central, no digo que los gestione solo el Estado, porque lógicamente aquí siempre hay tres poderes territoriales y la información tiene que ser para los tres igual y generada por las tres entidades territoriales, pero si no lo centralizamos, lógicamente, la información se dispersa y si se dispersa, pues no se controla. Dos cuestiones en este sentido. Si ustedes han tenido acceso al informe de los expertos, de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, habrán podido comprobar que una de las actuaciones que se plantean es la supresión, ya parece ser definitiva, del impuesto sobre el patrimonio. Bueno, ahí yo discrepo, en principio, de ese informe de los expertos. ¿Podríamos plantearnos el...? Perdón, indudablemente, el impuesto sobre el patrimonio, tal y como está configurado actualmente, tiene tantos defectos que parece ser que sí, que estaría abocado a desaparecer, ¿no? Pero, indudablemente, es una herramienta de control tributario fabulosa. ¿Por qué? Es decir, conocer el patrimonio de una persona simplemente hay que cruzar luego datos. Cruzamos el patrimonio con la renta y si algo no cuadra, oiga, ahí para eso está la inspección. Y, por último, en estas propuestas que me lo decía administrativa, el tema de las valoraciones fiscales. También deberíamos plantearnos centralizarlo de alguna manera o homogeneizarlo, no ya por cuestiones de coordinación de información, sino también incluso por cuestiones de justicia tributaria. Pero sucede una cosa. En Extremadura fuimos pioneros en el establecimiento de un decreto de valoraciones fiscales. Es decir, una norma que regula la forma y casi el modo de hacer las valoraciones fiscales. Bueno, ahí nos debatimos entre la seguridad jurídica que supone una norma de ese tipo. Es decir, al decirle al contribuyente, oiga, este es el valor. Yo luego no lo voy a volver a comprobar con las consiguientes sorpresas. Pero, claro, eso también tiene una contrapartida. Y es que si el valor de la operación, el valor de la transmisión es superior al que está establecido en las valoraciones fiscales, lógicamente, ese va a ser un valor opaco, eso va a ser un valor que mayoritariamente se va a sacar del sistema. Porque la seguridad jurídica de establecer el valor que nos ha determinado la regla de valoraciones también nos da la seguridad, entre comillas, de poder defraudar esas cantidades. Es decir, bueno, es una cuestión que podemos plantearnos, insisto, yo lo definiría nuevamente así, entre la seguridad jurídica y la institucionalización del fraude. Es decir, si apostamos por la seguridad jurídica, está bien, por supuesto, pero sabemos que por encima de esa seguridad jurídica, todo lo que se escape por encima de esa seguridad jurídica, a buen seguro va a estar fuera del sistema. Debe ir... Debo ir cerrando. Pues, muy rápidamente, paso al segundo bloque a actuaciones legislativas. Primero, simplificación del sistema, fundamental. Hay demasiadas figuras impositivas y deben reducirse también la gestión. Resulta demasiado complicado para el ciudadano de a pie, para el contribuyente, sobre todo para el pequeño empresario, le puede resultar ciertamente muy complicado. El incremento de sanciones económicas, que no son pocas, pero no parecen ser efectivas, por lo tanto, también se podría plantearla en el incremento. Pero yo diría también más allá, yo diría también a incrementar y a potenciar lo que llamamos en lo que llama la ley general tributaria las sanciones accesorias. Es decir, la prohibición de contratar con las administraciones públicas, la prohibición de... ¿Por qué no? El que se impida a los defraudadores todo. Todo lo que dependa de las administraciones. Es decir, nada de becas, nada de otras actuaciones. Una de las cuestiones que se ha planteado también en el informe de los expertos de la reforma fiscal, los incentivos a la denuncia. Bueno, ahí entramos también en un terreno delicado, ¿no? Pero bueno, ahí ha sido planteado. Yo quizás me remito mejor al informe y así gano un minuto en mi posición. Dos cuestiones también que yo considero importantes, tomando como base quizás nuestro país vecino. En España no tenemos juzgados especializados en el tema tributario. Eso creo que supone un hándicap y supone también un beneficio para los defraudadores. Un hándicap para los contribuyentes porque ven que sus cuestiones no son tratadas probablemente por las instancias adecuadas y también los defraudadores se ven amparados en esa especialidad. Es decir, los defraudadores se escudan en importantes despachos, en importantes asesores frente a los jueces que no tienen esa especialización en derecho tributario. Creo que sería interesante y además tenemos ahí una base importante que son los tribunales económico-administrativos. ¿Por qué no plantearnos el dar el salto definitivo? También en Portugal se ha establecido el arbitraje tributario como una forma de resolución de conflictos tributarios. Bueno, eso es una cuestión que sol tangencialmente puede evitar el fraude, pero en definitiva muchas veces el fraude está asociado a conductas no totalmente incívicas, sino simplemente a otras cuestiones de desconocimiento de la norma o de interpretación y también eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y por último, las actuaciones de concienciación ciudadana, que insisto, creo que es lo más importante. Voy a plantearles cuatro o cinco ideas y luego si alguien considera oportuno las desarrollamos. Primero, creo que sería importante proceder a la regulación de la figura del asesor fiscal. Prácticamente muchas profesiones tienen sus distintos colegios profesionales. Yo no conozco ningún colegio profesional de asesores fiscales, pero no por un afán de descentralizar, no por un afán de coordinar, no simplemente porque se aplique o se puede aplicar códigos deontológicos. Creo que eso sí es importante. Insisto, nada de colegiaciones obligatorias, nada de poner trabas, pero sí establecer códigos deontológicos y sí establecer al menos una forma de concienciar. También creo que la figura o la idea de los presupuestos participativos como una forma de integrar a las personas en la gestión de las finanzas públicas también creo que puede disminuir o que puede potenciar al menos. Todo lo que el ciudadano conozca va a ser mejor que aquello que no conozca. Por supuesto, también la campaña de concienciación, indudablemente, pero sobre todo en los colegios. ¿Por qué no plantearse la elaboración de materiales didácticos para que en los colegios, en los distintos colegios se conozcan, los niños pequeños conozcan el funcionamiento del sistema? Debe ir concluyendo. Solamente una cuestión. ¿Por qué no plantearse también la creación de lo que yo podría denominar el sello de calidad la empresa fiscalmente responsable? Es decir, las empresas se rigen, se venden, venden sus productos por medio ambiente, por diversas cuestiones, pero ninguna tiene ningún sello de empresas fiscalmente responsable, porque si hemos podido con el tabaco, hemos podido con los accidentes de tráfico, ¿por qué no vamos a poder también con el fraude fiscal? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Disculpe que tenga que hacer que agilice a veces la intervención, pero los tiempos parlamentarios son los que son. Bien, pues a continuación es el turno de los grupos parlamentarios. de menor a mayor empieza la portavoz del grupo mixto para aclarar alguna cuestión que haya quedado pendiente o para hacer las consideraciones que tenga a bien plantear. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Álvarez Arroyo. Muchas gracias por la intervención que nos ha trasladado esta mañana, porque creo que todas las personas que están pasando por esta comisión nos están ayudando realmente para hacer las conclusiones finales de esta comisión. Una comisión que es importante, una comisión que lo que principalmente el objetivo que tiene es buscar todas esas medidas que nos trasladen los comparecientes para intentar acabar con este gran problema que tiene España y sobre todo de Extremadura, porque como usted sabe Extremadura es la primera en fraude fiscal. Una pena que al final seamos campeones en esto, porque tal y como se ha trasladado ya en esta comisión es alrededor de un 31,1% en torno a 5.000 millones de euros. Ya hemos dicho que es prácticamente el presupuesto que tiene esta comunidad. Entonces, más que problemático y más que destacable esta situación, por lo tanto, yo creo que entre todos y por su parte, por parte de la Universidad de Extremadura tenemos que intentar poner solución a esta lacra de esta región y de este país. Usted decía cosas muy interesantes, muchas de ellas ya coincidentes con muchos de los comparecientes que han pasado y, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en muchas de las cosas que usted ha manifestado y que las incluiremos en esas conclusiones. Decía en general, bueno, en el segundo punto que usted se centraba que eran las medidas que se han adoptado en otros países, muchas de ellas son muy interesantes y, en general, van encaminadas a utilizar más recursos. Usted ha hablado, por ejemplo, de la policía específica, se necesitan más recursos. Hablaba de anuncios públicos de inspección, más recursos, ya sean personales o económicos. Hablaba de una unidad central para recabar toda la información y, probablemente, ahí también se necesiten más recursos personales y, probablemente, porque tal vez con el personal que ahora mismo en la agencia tributaria ya vemos que mínimo el personal que hay para intentar solucionar este grave problema, por lo tanto, ahí también tendríamos que incorporar más recursos personales. Todas las incorporaciones prácticamente que usted hablaba de que se han adaptado en otros países prácticamente estamos de acuerdo con ellas. Y decía una que no conocía, le he apuntado aquí como destacable, que era el IVA inverso. El IVA inverso. Y sí que es cierto que, como usted decía, hay empresas que se quedan con la licitación de una obra y luego subcontratan a otras empresas y, al final, esas facturas uno por otro, uno por otro, hay IVA que se queda en el aire o IVA que al final no se declara. Y yo creo que esa es una de las medidas que se tendrían que controlar y tal vez incorporarla a la forma de funcionamiento en nuestro país. De sus propuestas y de sus reflexiones me quedo con muchas también. Como le decía, muchas de ellas ya se han trasladado por parte de otros comparecientes y usted destacaba mucho la concienciación ciudadana y prácticamente terminaba usted así su intervención. Y estoy totalmente de acuerdo. Y aquí lo hemos dicho en más de una ocasión en esta comisión, los ciudadanos no son conscientes de que pagar los impuestos o pagar el IVA en definitiva, pues, al final, eso lo que va a hacer es beneficiar en su calidad de vida y en su bienestar. Porque si no se paga y hay mayor fraude, pues, al final, todo eso repercute en los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, tantas veces como lo hemos manifestado ya en esta comisión. El no pagar, el defraudar, al final implica que haya mayores recortes en los servicios que los ciudadanos necesitan. Sí que es cierto, y lo dijimos en la anterior comparecencia cuando estuvo el sindicato de técnicos de Hacienda, que ahora mismo estamos en una situación, la situación de crisis es complicada. Pero sí que es verdad que ahora podemos comprobar como en televisión podemos ver la corrupción que hay tanto de políticos como empresarios como decían los técnicos de Hacienda y eso hace también muchas veces pensar a los ciudadanos. Es decir, si ellos al final se llevan, no pagan y aquí al final no son juzgados y no se cumple con la justicia, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer que realmente lo estamos pasando peor que ellos? Hay ciudadanos que en estos momentos lo están pasando mal y aunque no sea una justificación, pero sí que muchos intentan escaparse un poco de pagar porque ven como grandes empresas o los políticos al final defraudan y no pasa nada. Los ciudadanos hoy en día tienen esa concepción de pensar y de decir que no paga el que más tiene y si nos ponemos a indagar o a pensar sí que es cierto, en muchas ocasiones no paga el que más tiene y en Extremadura en muchos casos sucede. Hablaba usted también de simplificar el sistema, aquí también se ha hablado de eso y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que simplificar el sistema, se lo tenemos que poner mucho más fácil y mucho más fácil a las pequeñas empresas. Muchas veces en los trámites burocráticos uno se pierde y no sabe realmente si lo está haciendo bien o si le hace falta algo, por lo tanto en la simplificación del sistema también coincidimos con usted. Y decía una cosa la tengo que tener por aquí apuntada, hablaba, no la encuentro ahora mismo, pero hablaba usted de que todas aquellas empresas más o menos resumiendo, no recuerdo dónde está apuntado, pero aquellas empresas defraudadoras y que no han cumplido todavía, que no tengan la posibilidad de, por ejemplo, presentarse a un concurso público. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hasta que una empresa no esté al corriente, ya sea de la seguridad social o de la agencia tributaria, no debería o no podría presentarse a un concurso público, por ejemplo, a la Junta de Extremadura. No debería. Yo creo que eso es una de las medidas. Hay posibilidad, ahora no la aclarará usted, porque estoy escuchando por ahí algún grupo diciendo que no pueden, que no pueden presentarse y yo creo que sí, que como no está, ahora usted no lo aclarará, pero yo creo que como hay trámites que van tan lentos y que muchas veces a las mismas administraciones no les llega la notificación de que esa empresa no está al corriente todavía, por ejemplo, con los datos o en la agencia tributaria. Por lo tanto, a mí eso me ha parecido algo importante. Ahora usted no lo aclarará realmente cómo está, porque como eso he escuchado por ahí un poco de fondo por parte de algún portavoz puntualizando, me gustaría que usted nos lo explicase. Lo de los presupuestos participativos. Yo creo que el ciudadano tiene que participar en todo aquello que tenga relación con ellos. un presupuesto al final sale prácticamente todo su dinero, sale de ellos ese dinero, por lo tanto, yo creo que tienen que, que los ciudadanos tienen que colaborar en todo aquello en lo que puedan, en todo aquello en lo que se, en todo aquello que se pueda, quiero puntualizar. Tendríamos que hacer un esfuerzo por parte de todos los, en este caso políticos, porque estamos en una institución política, un esfuerzo para dejar que los ciudadanos colaboren en todo aquello que le va a afectar. Los presupuestos les afectan. Si va a haber algún, algún cambio en sanidad en su hospital más cercano, yo creo que habría que consultarle. Si le va a afectar algo en relación a su centro educativo, a los niños con los recortes que ha habido últimamente, los ciudadanos tendrían que saberlo escuchar y opinar. Y tal vez, incluso si los ciudadanos supiesen cómo, por qué se producen muchos recortes que se están produciendo, tal vez, serían más conscientes de, en algunos casos, cumplir con, bueno, pues con los impuestos o con las cotizaciones sociales que se implantan. No me quiero extender, yo he tomado nota de todo lo que usted ha dicho. Muchas de las cosas que nos ha manifestado las incorporaremos, este grupo las incorporará a las conclusiones finales, porque creo que, aparte de las cosas que se han repetido, pero que lo dicen todos los comparecientes, no es porque todos los comparecientes han coincidido en cosas y nosotros estamos de acuerdo con esas cosas. Algunas de las que usted ha dicho son cosas novedosas y yo creo que interesantes para incorporar a esas conclusiones finales. Por lo tanto, agradecerle sus aportaciones, sus propuestas o reflexiones, como usted decía, y nada más. Señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz y a continuación tiene su turno de palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, don Víctor Casco, por tiempo máximo de diez minutos. Muchas gracias, don Francisco. También muchas gracias a usted por su intervención y por las aportaciones que nos ha hecho a esta comisión. Coincido con doña Fernanda, sin ningún genuino de duda, por lo menos este grupo incorporará una buena parte de sus propuestas porque coincidimos en ellas, en el informe, en el documento de conclusiones final que habrá que sacar una vez que finalicen los trabajos en esta comisión. A mí hay algo que me preocupa especialmente. Nosotros estamos debatiendo en la Asamblea de Extremadura sobre el fraude fiscal, hemos hecho un grupo de trabajo, han intervenido personas y colectivos relacionados con la lucha contra el fraude fiscal o personas que tienen conocimiento sobre la realidad tributaria en esta comunidad y en este país y sin embargo en el Congreso de los Diputados que es donde se pueden establecer el 90% de las propuestas legislativas y de acción, sin embargo esto no es una preocupación evidente, no existe un grupo de trabajo, una comisión de investigación sobre el fraude fiscal en el Congreso de los Diputados y lo único que ha habido hasta ahora son menciones, breves menciones hacia las irregularidades de determinados colectivos con una clara intencionalidad política como por ejemplo el señalar al mundo de la cultura o de los actores de televisión y de cine en determinadas intervenciones del ministro del ramo. Por lo tanto, creo que una de las primeras conclusiones que tendremos que sacar aquí es el de invitar al Parlamento, invitar al Gobierno de España que se tome en serio la situación del fraude fiscal y que se inicien políticas legislativas y políticas administrativas para combatir ese fraude y no solo porque eso nos va a permitir conseguir una mayor recaudación y por lo tanto no tener que someter al ciudadano a los recordes continuos sino también si la economía mejora esperemos será bueno en todo caso que tengamos un buen sistema tributario bien sustentado será positivo tanto en épocas de vacas flacas como en épocas de vacas gordas yo coincido con muchas de las propuestas que usted ha realizado y por lo tanto no me voy a detener en ella especialmente llamativa y me parece una buena propuesta es la creación de un sello para que se identifiquen aquellas empresas que sean fiscalmente responsables ya me diría empresas colectivos organizaciones partidos políticos ayuntamientos administraciones que sean fiscalmente responsables y obviamente coincido también en la importancia que tiene la labor de concienciación ciudadana es uno de los hándicas que tenemos en este país donde socialmente se ve bien o no preocupa la evasión fiscal no sólo porque la practica uno en el día a día mediante la factura en B no declarando el IVA etcétera es decir eso está prácticamente socialmente bien visto sino también porque los referentes institucionales políticos que deberían servir para dar otra imagen otra lección al contrario muchas veces terminan en noticias revelando su adscripción precisamente al fraude fiscal por lo tanto es una de las actividades en las que más tenemos que trabajar erradicar esa buena imagen esa aceptación acrítica entre la ciudadanía del fraude fiscal y por lo tanto hay que empezar a dar ejemplo y desde luego los partidos políticos debemos ser los primeros en ello las actividades legislativas también creo que son fundamentales y desde luego coincido además con varias de las propuestas que usted ha realizado desde el incremento de las sanciones económicas y las sanciones accesorias efectivamente los juzgados especializados en temas tributarios que evidentemente es una salta de ojo que no exista hoy juzgados especializados en ese tema la simplificación del sistema sería también positivo y como propuesta administrativa efectivamente la integración del catracto del registro de la propiedad o el registro de vehículos y sobre el impuesto de patrimonio nosotros no somos partidarios tampoco de sublimirlo evidentemente si el impuesto de patrimonio lo tienes troceado donde favorece que cada administración pública pueda hacer lo que desee al final esto se convierte en una pugna entre comunidades autónomas y con empresas o ciudadanos pudientes obviamente que juegan entre estar en una comunidad o en otra en función de si existe o no impuesto del patrimonio seguramente lo que habría que hacer por lo menos eso opina este grupo es o que exista ese impuesto como un impuesto estatal y por lo tanto lo va a pagar todo el mundo viva donde viva con independencia de que luego se reparta en función de la inscripción de cada uno o la obligatoriedad de todas las administraciones autonómicas de cobrar ese impuesto con unas tasas similares es decir iguales por lo tanto impide que se puedan producir situaciones como la que estamos viviendo con comunidades que tienen impuesto de patrimonio y comunidades que no lo tienen bien yo lo voy a hacer y con eso termino una pregunta porque creo que me gustaría creo no me gustaría conocer su valoración al respecto considera usted que la amnistía fiscal que implantó el gobierno recientemente y fue la segunda vez en la historia tributaria de este país y yo no recuerdo mal ya hubo una primera amnistía fiscal en tiempos de Felipe González pero esta sería la segunda con el que se permitía a quienes habrían defraudado regularizar su situación pagando un 10% ¿cree usted que esa medida favoreció la lucha contra el fraude fiscal o lo contrario es una pregunta la única que yo le voy a formular puesto que en el resto de intervenciones estoy totalmente de acuerdo y además me parece muy positiva y las incorporaremos yo con eso terminaría no sin antes invitarle a los diputados y a los ciudadanos que nos ven a que participen en los actos que se van a celebrar esta tarde en conmemoración de la segunda república nada más en fin creo que señor Casco creo que la última intervención no tenía mucho que ver con esta comisión me ha pillado usted que no he escuchado bien pero bueno bien a continuación tiene la palabra don Jorge Amado Borrella portavoz del grupo parlamentario socialista regionalista muchas gracias señora presidenta señor don don Francisco Álvarez muchísimas gracias en primer lugar por venir por aportar usted también a esta comisión sus ideas sus propuestas porque insisto y no voy a repetir no voy a repetir en ello todo lo que estamos aquí todas las que estamos aquí estamos para evitar esas lacras que estamos a todos los niveles y sobre todo en Extremadura ya lo ha dicho mi compañera la diputada del Prescre doña Ávila que efectivamente en Extremadura es muy preocupante puesto que estamos a la cabeza se habla de un 30 31% de fraude fiscal que equivaldría perdón al presupuesto de la Junta de Extremadura yo lo primero que quiero una reflexión que saqué el otro día precisamente de la conversación que tuvimos de la breve conversación que tuvimos el otro día con sus alumnos y sus alumnas ellos están absolutamente concienciados de la importancia que tienen los impuestos eso indudablemente están estudiando ellos y saben que la herramienta la única herramienta que tiene el poder público para que una sociedad no se convierta en una sociedad dualizada es decir el rico cada vez más rico el pobre cada vez más pobre sino que el único herramienta que hay son los impuestos para una redistribución justa de la riqueza lo saben y a pesar de eso decían que claro que cuando veían en la tele a políticos que defraudan hay grandes empresas que defraudan y salen por peteneras por decirlo así pues lógicamente decían que se les quitan las ganas de pagar impuestos ¿no? y es un problema gordo el que tenemos porque ya ni con la concienciación que también es un problema ¿no? que hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas que no están concienciados a la importancia que tiene pagar impuestos es que lo preocupante es que hay gente que sí está concienciada como pasaba el otro día con sus alumnos y a pesar de eso pues dicen y usted ¿a dónde van a parar mis impuestos? ¿no? y no se castiga cuando se defrauda como se debe castigar por eso yo estoy de acuerdo en que hay que endurecer las penas hay que endurecerlas sin duda pero también con la reflexión que ha hecho no solamente de castigos se corrigen las posturas las conductas ¿no? eso la escuela conductista psicológica también hacía los premios ¿no? y lo que ha planteado usted de las empresas que cumplan un organismo como bien ha dicho también el señor Casco me parece una idea excelente ¿no? porque además añade un plus de calidad o una sí un plus de calidad a la empresa a la hora de establecer y que sea un organismo una empresa una asociación que cumpla bien con los impuestos ¿no? ha hecho también varias reflexiones sobre todo centrada en el tema de la coordinación absolutamente de acuerdo y creo que lo han dicho todos los ponentes que han pasado por aquí descoordinación la absoluta descoordinación que hay entre comunidades autónomas del estado central etcétera ¿no? ha hablado que creo que ha sido en Finlandia sí lo de la unidad central de información que eso es fundamental el representante de gesta el presidente que estuvo aquí en la última comparecencia también habló de ello que es fundamental unir toda la información y que esa información la tengan tanto comunidades autónomas como el gobierno central porque son digamos los encargados de luchar contra el fraude eso es a mí me parece una idea interesantísima y que sin duda hay que hacer también ha hablado de la escasez de recursos ¿no? de alguna manera ¿no? incluso la posibilidad de tener una policía específica ¿no? aparte de los inspectores para que este fraude una mayor lucha contra el fraude yo creo que es una inversión sí que estamos estamos de acuerdo que hay pocos recursos que estamos en crisis pero estoy absolutamente seguro que esos recursos bien invertidos al final generarían muchos más recursos si conseguimos que el fraude sea menor evidentemente también ha hablado y me parece interesante bueno el tema de la y yo lo repito en cada en cada en cada que tengo oportunidades en esta comisión el tema de facilitar o hacer un sistema tributario mucho más simple estamos hasta atrás de bonificaciones exenciones en función de y lo que digo siempre el político de turno el gobierno de turno en función si vienen elecciones se inventa o establece una serie de exenciones porque queda muy bien y al final tenemos un sistema tributario absolutamente caótico que no se enteran ni el ciudadano no se enteran tampoco no nos enteramos ni nosotros ¿no? que hacemos las leyes porque muchas veces es caos absoluto y eso nos lleva también junto con el tema de la coordinación de la descoordinación mejor dicho a lo que ha dicho usted la posible doble no imposición es decir la evasión fiscal por la descoordinación de las administraciones o cuando entramos ya a ver el tema de la competencia fiscal con la deslocalización fiscal etcétera ¿no? que pasa entre comunidades autónomas ha salido del tema del impuesto a patrimonio pero no solamente la reflexión que ha hecho el señor Casco de mandar esto a nivel nacional mi grupo por ejemplo ha presentado varias iniciativas de hecho hicimos una aquí también para el fraude fiscal incluso no solo a nivel nacional sino a nivel europeo la eliminación del billete de 500 euros por ejemplo y una serie de medidas para luchar contra las contra las las grandes evasiones evasiones fiscales ¿no? pero no solamente por eso digo no solamente habría que quedarse el parlamento español sino al nivel europeo y a la que se aproxima las elecciones europeas creo que es fundamental por ejemplo el impuesto de sociedades yo creo que hay que hacer una homogenización a nivel europeo porque no puede ser que haya una disparidad tan grande por ejemplo Finlandia con qué decir con España por ejemplo con Portugal porque al final las empresas acaban de los calicet o sea entramos en un mercadeo por decirlo así fiscal entre territorios ¿no? aquí también ha pasado con el impuesto de sucesiones y donaciones aquí a nivel a nivel autonómico ¿no? por eso insisto que yo creo que es fundamental la simplificación y un sistema tributario coordinado sin quitar autonomía que no tiene nada que ver quitar autonomía a los territorios para que hagan sus propias propuestas y su propio sistema fiscal pero sin duda una mayor coordinación en todos en todos los sentidos poco más que añadir porque todas las la inmensa mayoría de las propuestas que ha hecho usted pues nos resultan muy muy interesantes ha hablado también de la homogenización ya le hemos hablado de las propuestas de las inspecciones selectivas también es fundamental si tenemos datos que donde están digamos las bolsas o las mayores bolsas de fraude vamos a centrarlo ahí también vamos a enfocar ya que tenemos pocos recursos vamos a enfocarlo bien no diversifiquemos porque al final la diversificación con pocos recursos no va a solucionar no va a solucionar nada lo del IVA el IVA inverso me ha parecido también una buena idea sin duda yo creo que también es algo que podríamos llevar a este informe y luego lo de lo de las empresas que no cumplan los que no cumplan o que estén en proceso de fraude o que estén denunciadas por fraude fiscal yo creo que no tengo mucha idea sobre eso pero creo que a concurso público no podrían presentarse tienen tienen que estar también además de acuerdo o sea en plena digamos con Hacienda o sea tienen que cumplir con Hacienda lo que sí que a lo mejor no está regulado que esas empresas puedan recibir subvenciones o puedan beneficiarse de alguna manera de la administración eso yo creo que no está regulado si también está pues no sé habría que verlo detenidamente con la habría que verlo despacio pero bueno en definitiva estoy de acuerdo y yo creo que todos estamos de acuerdo con una empresa que de fraude incluso un autónomo que de fraude hasta que no cumpla con su condena por decirlo así o hasta que no sí hasta que no cumpla con su condena no pueda obtener recursos o digamos beneficios de la administración pública porque él se ha estado beneficiando ilegalmente de la administración por mi parte no mucho más simplemente agradecerle reiterarle de nuevo las gracias decir que ha sido muy enriquecedora sus aportaciones y que sin duda la inmensa mayoría de ellas las haremos también nuestras para presentarlas en el informe final de esta comisión que esperemos que entre todos hagamos un buen trabajo que es lo que nos interesa sobre todo en esta comisión nada más y muchas gracias muchas gracias señora Amada Borrella a continuación la portavoz del grupo parlamentario popular Extremadura Unida doña Betrigui Yalba tiene la palabra por tiempo máximo de diez minutos muchas gracias señora presidenta muchas gracias por sus aportaciones unas aportaciones ambiciosas y tenemos que recordar como usted bien sabe que tenemos distintos niveles de legislación europeo estatal y autonómico y dentro del autonómico haremos nuestras las propuestas que sean de nuestro ámbito competencial ya que más allá no podemos ir este grupo parlamentario este partido se encuentra preocupado por el sistema de fraude existente en España por eso apoyamos la creación de esta comisión y por eso también se están haciendo cosas por parte del gobierno central que algún compañero me ha dicho que no que no hay comisión pero si se están llevando a cabo los trabajos necesarios para atajar esa lucha contra el fraude alguno ha hecho referencia a la amnistía fiscal que se ayuda a la lucha contra el fraude ayudar no sé si ayuda pero si es cierto que con la amnistía que se ha planteado por parte del gobierno de Mariano Rajoy lo que se ha hecho es que florezca ese dinero y que todo delito que era delito en el momento y que se estaba persiguiendo en el momento del inicio de esta amnistía entre comillas pues se siga persiguiendo y no se le aplique dicha amnistía también es cierto que la diferencia entre esta y la que se llevó a cabo en la legislatura anterior como usted bien sabrá es que ahora mismo el dinero que sale se mantiene mientras que la anterior legislatura y las anteriores amnistías entre comillas el dinero que salía era para invertirlo en bonos del Estado ayudar a la deuda pública y después se volvía a esconder algo que no ayudaba a esa regularización y a ese puesto en el mercado del dinero opaco nos han gustado algunas de sus propuestas como le he señalado la coordinación entre las administraciones públicas es algo que se lleva diciendo en esta comisión desde el inicio y también es algo que yo creo que las distintas administraciones se van concienciando y lo van lo van haciendo no solamente a nivel estatal sino también entre las distintas comunidades autónomas las comunidades autónomas con el Estado y por último los ayuntamientos con los distintos entes es cierto que se necesita una mayor agilidad con el tema de los juzgados pero este grupo tiene conocimiento que a nivel estatal se está estudiando porque como usted bien sabe en esta comunidad autónoma todavía el Ministerio de Justicia depende vamos los juzgados dependen del Ministerio de Justicia es necesario como usted bien ha dicho ese intercambio de información no solamente a nivel estatal sino también europeo y por eso el Gobierno Nacional está poniendo en práctica todas aquellas directivas o todas aquellas órdenes que emanaron de la directiva del 2013 sobre fraude fiscal y no solamente está realizando un intercambio de información sino también está llevando a cabo el plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal una planificación fiscal agresiva y la deslocalización de beneficios o por ejemplo también un código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas todo ello en pro para evitar ese fraude o esa evasión fiscal pero no solamente fiscal sino usted sabe que este grupo también está encaminado hacia la evasión laboral o sea a ese fraude laboral que tanto daño nos está haciendo a todos puesto que con los impuestos que pagamos podemos tener un estado de bienestar ya que si no no se podría contribuir al mismo ha hecho referencia a la economía digital y tengo que poner de relieve pues las actuaciones que se están llevando ya acá por parte del gobierno central en esta materia porque Hacienda ya está estudiando esas actividades ocultas y en este 2014 pues hará más más importante esa lucha contra la economía digital o el desarrollo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Interna que es para evitar esa no imposición o esa no doble imposición y que se regularice pues las empresas que cotizan o que trabajan aquí que son de fuera y viceversa y también las actuaciones presenciales se están incrementando para ver los alquileres que no se han que no se han declarado la facturación o todas aquellas que se están llevando a cabo me ha gustado su idea de creación del sello de calidad para la fiscalidad responsable creo que es una buena idea que se podría implantar porque así esa concienciación iría más allá es una idea muy muy bonita para esta comunidad y para este y para este país pero en cuanto al incremento de las sanciones económicas que este grupo está de acuerdo en relación con las sanciones accesorias tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque usted ha señalado lo de prohibición para contratar y ya el artículo 49 la ley de contratos del sector público señala esa prohibición para contratar para las empresas o bien que no están al corriente en sus obligaciones tributarias o no están al corriente con la seguridad social y esas mismas empresas tampoco o autónomos que también se les exige no pueden participar en ningún beneficio público que derive de la administración pero en relación a las becas aquí aquí me surge la duda porque ¿a quién se castiga realmente? ¿a quién defrauda? ¿o al hijo del que defrauda? porque esas becas suelen estar encaminadas a los hijos entonces yo creo que no tenemos que pagar ninguno los pecados de nuestros padres y nuestros padres tienen que pagar tampoco por nuestros pecados y en eso tenemos que tener especial especial cuidado también y me gustaría que me lo que me lo aclarase también en relación a nos ha gustado esa idea de la policía fiscal es una idea muy buena pero que por desgracia ahora mismo creo que no es factible debido a la situación económica que tenemos y al cuadrar nuestras cuentas porque otros otros malgastaron nuestros dineros si estamos de acuerdo en la simplificación del sistema y por eso también a nivel nacional pues usted ha hecho referencia a ese informe de los expertos ya se están poniendo manos a la obra y también estamos de acuerdo en esos juzgados especializados porque es cierto que aunque dentro del contencioso administrativo se están viendo muchos temas de fraude tributario hay veces que no se cubren bien los derechos de los ciudadanos y sería necesario también nos ha gustado su idea del arbitraje tributario pero todo ello pues como le he dicho al principio depende del ámbito de nuestro ámbito competencial y lo que dependerá de nuestro ámbito competencial le aseguro que lo reflejaremos en nuestro informe pero aquello que no dependa de nosotros no somos no tenemos capacidad para para poder incidir en ello aunque si reflexionar a nivel interno y dentro de nuestras influencias dentro de cada uno de los partidos ya sea Izquierda Unida PSOE o PP seguro que nuestras propuestas que superan nuestro ámbito competencial irán destinadas a ese ámbito muchísimas gracias por sus aportaciones las tendremos en cuenta y como le he dicho dentro de dentro de nuestra competencia y nada más y muchas gracias gracias señora Villalba y a continuación y para cerrar esta comparecencia tiene la palabra por tiempo máximo de diez minutos de nuevo don Francisco Álvarez Arroyo sí muchas gracias bueno agradecer todas las palabras de elogio que se ha podido obreter hacia mi persona y también agradecer que se haya tomado esta iniciativa en esta sede sinceramente creo que es una buena iniciativa voy a intentar responder un poco algunas cosas agrupadamente porque creo que ha habido coincidencias en unas y por separado en otras intentándome ceñir al máximo de tiempo en primer lugar respecto a los recursos que se ha planteado es decir tengo usted en el cuento una cosa según me comentó en cierta ocasión un alto funcionario de la agencia tributaria un funcionario de hacienda devolvía cuarenta veces su sueldo en levantar flores de fiscal imagínense si tenemos un 20% más de funcionarios que no necesariamente tienen que ser nuevos que si se está reestructurando la administración porque no se pasan de un sitio a otro si es que la cuestión es que sepamos organizar y optimizar nuestros recursos en cuanto a la simplificación yo creo que todos estamos de acuerdo la administración está prestando asistencia también al contribuyente porque no se puede prestar también esa asistencia por ejemplo al pequeño empresario al autónomo simplemente programa padre nos hacen de la declaración de la renta al borrador sí pero excluida las actividades económicas porque no dar un paso más en cuanto a a la coordinación yo creo que esta es fundamental yo me plantearía incluso porque no que en el próximo consejo de política fiscal y financiera porque no se plantean estos temas de coordinación también no solamente el reparto de los de los dineros no solamente el reparto de los fondos sino también que se que se que se profundice es decir en el consejo de política fiscal y financiera sí se plantean temas de coordinación pero al final no se acaban de ver actuaciones relevantes porque no se toma en serio en relación con el impuesto sobre el patrimonio se planteaba la idea de hacerlo central yo me iría a lo contrario yo me iría a hacerlo local yo me iría a convertir el impuesto sobre el patrimonio no el impuesto local porque ya existe el IBI ya existe el impuesto de vehículos y sería fácil integrar en un solo en una sola figura toda esa idea teniendo en cuenta además que como los haciendas locales no tienen capacidad legislativa en este país pues estaría en definitiva superitado a que el Estado la regulación estatal pero bueno me preguntaba concretamente don Víctor Casco sobre la amnistía fiscal ni es la primera ni es la segunda yo creo que han sido ya cuatro por lo menos cuatro o cinco las veces que ha habido amnistía fiscal en este país no sé exactamente si han sido cuatro o cinco pero han sido más también las ha habido en otros países la todopoderosa Alemania también ha hecho esas amnistías fiscales no porque sea todo el mundo quiera hacerlas son buenas yo creo que una amnistía fiscal siempre tiene es un arma siempre de doble filo es decir se aflora se puede aflorar un dinero que nunca se vería porque está en las islas que man o está en en cualquier otro paraíso fiscal y de esa manera se consigue que se viene para aquí pero el daño que hace a los demás contribuyentes que han estado cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones tributarias no sé si compensa entonces bueno yo digamos que sería tengo una sensación agridulce siempre con las amnistías fiscales lo que sí creo que cuando se rellevan a cabo mi opinión cuando se llevan a cabo amnistías fiscales que parece ser que el entorno europeo en el que nos movemos se favorecen o no se impiden mejor dicho sí creo que lo que nos deben hacerse es que se beneficie es decir no tributo tributa no a tipos por debajo de lo que correspondería pero bueno insisto es una opinión en ese terreno agridulce de que se saca se afloran recursos que de otra manera sería imposible que aflorasen y se mantienen claro que la cuestión también es que se mantengan que no solamente afloran recursos en ese ejercicio sino que se supone que van a estar permanentemente al año siguiente también van a agrenar recursos tributarios y al siguiente y al siguiente claro a costa de qué es la gran pregunta y ahí no sé qué decirle más en cuanto al tema de las sanciones yo creo que sí que tengo que hacer una aclaración respecto a mi intervención y y de paso también añadir alguna que se me quedó en el tintero antes ciertamente la ley general tributaria ya contempla no recuerdo exactamente el artículo pero ya contempla esas sanciones lo que llamamos sanciones accesorias que son la prohibición de contratar la prohibición de recibir subvenciones claro yo en la rapidez de la intervención he añadido lo de las becas es cierto que efectivamente no se puede castigar al hijo por las acerciones del padre salvo cuando el hijo también forma parte de la empresa que también sucede o pero bueno en cualquier caso era una forma digamos de digamos de escenificar la idea es decir creo que hay que incrementar no solo nos tenemos que remitir a prohibición de contratar o a prohibición de recibir subvenciones creo que hay que ir más allá porque esas sanciones no son difícilmente burlables mi empresa no paga impuestos no consigue subvenciones pero no se preocupe que tengo la B y la B si lo consigue pero detrás de la B quien está la misma persona con lo cual ahí se pueden hacer esfuerzos ahí se pueden hacer se pueden plantear actuaciones por eso decía ir un poco más allá quizá ha sido un poco exagerado con lo de las becas probablemente pero esa es la idea y no solamente en ese tipo sino porque no que no se le pueda conceder una licencia de apertura de un establecimiento por ejemplo o que no se le puedan conceder otra serie de de beneficios es decir es que nos centramos solo en la nos centramos solo en el ámbito tributario yo creo que esto debe ser una situación mucho más amplia es decir el defraudador tiene que tener un reproche no solamente fiscal sino un reproche fiscal un reproche administrativo y un reproche social indudablemente como les decía una cuestión que se me quedó antes en el tintero es decir el delito fiscal el delito fiscal está establecido en una cuantía es decir 120.000 euros pues 120.000 euros en el IRPF supone muchísimo muchísimo dinero a lo mejor había que pensar en rebajar esa cantidad para determinados tributos en el IRPF sobre sociedades a lo mejor 120.000 euros no es una cantidad desorbitada pero quiero decir podríamos plantearnos en este país el graduar también la cuantía del delito fiscal no solamente una cantidad lineal de 120.000 euros sino graduarla en función de distintos criterios como por ejemplo el tributo que se ha defraudado la cuota defraudada si ese tributo afecta a otros o no afecta a otros porque al final establecer algo lineal es muy sencillo y sobre todo con la posibilidad de regularización que no establece el código penal pues nada ahí tenemos el caso de un futbolista relevante ha pagado sus 10 millones de euros y están contentos y claro no ha habido reproche ahí no va a haber reproche respecto a la dos o tres cuestiones más la simplificación yo creo que creo que estamos todos de acuerdo pero yo diría también que tendríamos que profundizar en la estabilidad y digo estabilidad del sistema tributario es decir dejemos estar las cosas dejemos los impuestos que simplifiquémoslo pero no los modifiquemos cada tres meses y es que yo cuando les explico a mis alumnos el sistema tributario les aviso no se compren ustedes el código salvo que esté actualizado por internet porque hemos empezado el curso en septiembre y seguro seguro en enero ha habido cambios pero bueno significativos si no los ha habido más antes porque cada mes cada dos meses venga reforma venga reforma cierto que muchas veces esas reformas son obligadas ¿por qué? porque se ha detectado alguna alguna cuestión relevante y hay que hacerlo hay que establecer hay que poner el parche sí, indudablemente pero bueno mantengamos también un poco de estabilidad en el sistema respecto al impuesto sobre sociedades que se planteaba lo de la homogenización la armonización a nivel europeo está bastante avanzado pero parece ser que con esto de la crisis se ha parado también una directiva de armonización de la base imponible del impuesto sobre sociedades claro es que también es cierto que por otra parte se han aprobado normas internacionales de contabilidad que han homogenizado como usted sabe la base imponible del impuesto sobre sociedades básicamente es el resultado contable más unos ajustes extrafiscales ya si una contabilidad homogenizada se ha avanzado bastante pero no tenemos todavía esa parte importante la fiscalidad directa en la unión europea es el pues la la asignatura pendiente es que se han tocado tres temas cuatro como mucho es la fiscalidad del ahorro y simplemente para homogenizar el sistema no tipos de gravamen igual que pasa con el IVA si hablamos del IVA si el IVA está armonizado al 99% el IVA es exactamente igual en cualquier país de la unión europea hombre excepto un pequeño detalle los tipos de gravamen que todavía hay bandas de fluctuación bueno pues si no avanzamos en algo que ya se lleva un rodaje importante no construiremos esto que se quiere hacer ¿no? que es Europa que es los Estados Unidos de Europa y es fundamental que haya unos tributos homogéneos es decir no es normal que la multinacional Apple haya tributado en España el último año dos millones y medio de euros aquí hay uno dos si sigo contando no sé cuántos aparatos de esa multinacional hay dos millones y medio de euros donde el impuesto sobre la sociedad es un 35% claro deslocaliza todos sus ingresos a Irlanda donde el tipo del impuesto sobre la sociedad es un 12% indudablemente esas son iniciativas que hay que tomar desde la Unión Europea también está bastante avanzado pero claro ¿quién no está de acuerdo? la tasa Tobin la famosa tasa Tobin la antigua tasa Tobin que se ha resucitado y se va a llamar algo así como el impuesto de las transacciones financieras está en la agenda es decir está en la agenda del Parlamento Europeo pero claro Inglaterra ya ha manifestado que eso no va con ella si todos los países de la Unión Europea establecemos un impuesto armonizado sobre las transacciones financieras pero Inglaterra no pues ¿dónde se van a ir los capitales? indudablemente blanco y en botella y en ese sentido pues hay que hacerlo en relación con las con las inspecciones selectivas lo que se ha hecho en otros países no solamente es hacerlas que es lo que hay que hacer sino también anunciarlas a veces el que viene el lobo la primera vez funciona la segunda vez no pero la primera vez funciona entonces se puede plantear la posibilidad de 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 avisar ¿no? es decir que viene el lobo y luego en la segunda que va el lobo efectivamente y se inspecciona entre tanto se han podido regularizar muchas situaciones de hecho esa es la idea de algunas que les he manifestado y una de las cuestiones que se han planteado también en el tema del fraude laboral van unidos es decir esto es un matrimonio de conveniencia pero en todos los sentidos el fraude laboral si una persona está al margen del sistema laboral es decir no está de alta en la seguridad social indudablemente lo que no va a hacer es declarar sus ingresos en el IRPF indudablemente una de las medidas que se han adoptado en los últimos años han sido y hombre es sintomático de lo que estamos diciendo ¿no? en el plan de control tributario de la agencia estatal de administración tributaria creo que hay que recordar que hace cinco años cinco o seis años como mucho fue la primera vez que se contemplaban inspecciones coordinadas de inspectores de hacienda con inspectores de trabajo ¿por qué no se ha hecho antes? es la cuestión si un inspector de trabajo detecta a una persona que no está que no está dada de alta en la seguridad social ¿qué supone el inspector de trabajo? que está cumpliendo sus obligaciones tributarias sin embargo no había una coordinación se han ido una de las actuaciones más llamativas han sido en el llamado polígono Chinatown de Fuenlabrada en Madrid ahí han ido a las naves industriales de la bueno iba a decir no sé si estará correcto pero iban de la mano los inspectores de hacienda y de trabajo y ha surtido un efecto importante pero claro ¿por qué no más? ¿por qué no mandamos también a otro tipo de funcionarios? no sé si se me ha quedado algo en el tintero y lo considero oportuno estoy a su disposición muchísimas gracias por su atención antes de levantar la sesión a los miembros de la comisión les ruego que permanezcan unos minutos despedimos a don Francisco Álvarez y le agradecemos su presencia por sus aportaciones siempre interesantes quiero someter a la consideración de la comisión tres puntos que son bueno pues en orden a las personas que faltan y a las que van a venir creo que creemos que debemos de pensar si se vuelve otra vez a citar a don Eduardo Luque Delgado aunque creo yo que después de tres meses debe decaer ya la petición de comparecencia se toma el acuerdo de que decaiga la la segunda cuestión es que la propuesta de comparecencia efectuada por Izquierda Unida para la delegada de la agencia estatal de la administración tributaria en Extremadura perdón ah no no era de Izquierda Unida perdón es que estaba eran los dos bien pues en las carpetas está hay se ha puesto el escrito en el que justifica de alguna manera que no pueden comparecer ante esta ante esta comisión bien es verdad que nosotros conocíamos cuáles son las competencias pero no estábamos citándoles para ejercer un control sino simplemente un asesoramiento sobre las cuestiones que aquí se planteaban en ese sentido se hizo su se hizo su petición de comparecencia y por último quiero plantear a la siguiente sesión de la que para la siguiente sesión de la comisión tenemos citado el siguiente es el presidente del consejo económico y social a propuesta del grupo parlamentario popular pero tiene que especificar el grupo si va a ser al presidente del consejo económico social de Extremadura o al de España porque como para explicar dice que el objeto es explicar el reciente estudio publicado sobre el fraude fiscal en España pues nos cabe la duda de quién se a quién corresponde la citación al de Extremadura correcto bien pues entonces se pedirá que comparezca el presidente del consejo económico y social de Extremadura con el objeto de que de que explique reciente estudio del fraude fiscal y al fiscal del tribunal superior de justicia de Extremadura encargado de los delitos económicos esas serán las próximas comparecencias bien pues por mi parte nada más y se levanta la sesión de la sesión y se levanta la sesión Gracias.